Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio y vamos a continuar con la sesión número siete. ¿Me ayudan con su cámara, por favor? Muy bien. En esta ocasión, pues vamos a darle seguimiento a a lo que veíamos el día de ayer con lo que estábamos trabajando con la referencia absoluta y con la referencia relativa. Conocerla un poco mejor y el día de ahora pues vamos a estar trabajando con con las funciones más básicas de Excel. Sí, las funciones el cual quizás de una otra forma ya nosotros las hemos utilizado, pero este las vamos a ampliar, ¿verdad? Las vamos a tecnificar como para que ustedes tengan ahorita una 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 inducción más técnica y eso nos vaya aperturando o nos vaya abriendo la parte de de la mente para poder este comenzar a aprender con las diferentes este fórmulas que podemos ver más adelante. También para mí es muy importante que ustedes vayan comprendiendo la sintaxis que utiliza cada fórmula cada vínculo que es la 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 para mí es como la 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 expresión más básica de una fórmula y que puedan aprender la sintaxis de de todas estas funciones básicas para que ustedes la puedan manejar más lo más lo mejor posible y que se puedan apoyar al momento al momento de estarlas diseñando es decir para no estar ahí es apoyándose del 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 wizard, ¿verdad? es decir del 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 ayudante para poderlas crear. Entonces vamos a terminar de cimentar estos estos estas 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 funciones y lo vamos a ver pero antes nuevamente el atento seguimiento con todo respeto del caso y con la objetividad de la situación ya estuvimos avanzando avanzando hoy hay un avance vean ya hay un avance por ejemplo Cristian Julixa ya tiene casi las cuatro unidades completas pero acá me ha dejado no sé si va a quedar con esa nota pero me ha dejado un avance del 81% creyó que Arnulfo Franco no está permítanme no está no está inscrito no verdad y luego de eso solo tendríamos a Juan Daniel Batres que tenemos que estamos pendientes con su con su avance de de la plataforma y Roxana Beatriz de Fuente no sé si logra resolver el problema del acceso pero solo serían dos estudiantes que tenemos pendientes para poder avanzar y este ya con esto pues estaríamos completo con la sección número uno y ya veo que muchos ya lograron avanzar verdad lo felicito la situación no es complicar este este no es complicar este grupo de alguna forma no podemos evitar lo que son las evaluaciones tradicionales pero este que bueno que estén trabajando verdad solo tomen nota Roxana y este Juan Daniel Batres y Yuli que si en dado caso quiere complementar aquí al 100 porque lo haga y si no pues este ya esta nota ya es considerable pero sería recomendable que lo lleve al 100 muy bien quiero ver quiero revisar a Juan Daniel Batres sí aquí está Marili y Osmani están por acá no trabaja con ustedes Juan Daniel Marili sí trabajo con los otros ok para que le puedan recordar de que este que valide la parte de la de la de la de la plataforma por favor para que no se vaya a quedar por ahí aquí vienen las vacaciones todo el mundo ya anda con el chor encima así que para que lo puedan motivar ahí a que termine ok yo les recuerdo gracias 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 a ustedes muy bien entonces vamos a hacer como una una pequeña este retroalimentación para terminar de comprender lo que es la referencia absoluta la referencia relativa y lo que es este la parte de vincular el objetivo de esta sesión es pues que ustedes terminen de comprender el uso de la referencia verdad que lo pueden ya relacionar con las operaciones con fórmulas muchas veces este tienen que aprenderlo a colocar de manera manual como les digo la sintaxis para que puedan aprovechar un poquito más la productividad del tiempo al momento de estar creando fórmulas porque cuando se crea una fórmula demasiado larga es cuando nosotros debemos de comenzar a a preocuparnos y como les digo aprender o en todo caso darle una tener una comprensión de lo que es la sintaxis el día de ayer veíamos dos tipos de poder vincular una celda ¿cuáles eran esos dos tipos que veíamos el día de ayer? ¿alguien se recuerda qué tipos veíamos ayer para poder vincular una celda? ¿qué tipo de vinculación veíamos el día de ayer? ¿cuáles qué tipo de vinculación veíamos ayer con las celdas? veamos Roxana Silvia Wendy Jennifer Claudia Juan Carlos Marilyn Catherine Milena Luis ¿qué tipo de vinculación veíamos ayer? ¿cuáles quién se acuerda? no era referencia absoluta ok ¿qué tipo de vinculaciones veíamos el día de ayer? ok el día de ayer ¿cómo? ¿perdón? ¿fórmula o no? ¿fórmula fórmulas el día de ayer veíamos la vinculación ¿se recuerdan? si yo aquí tengo un dato y lo quiero vincular esta celda lo quiero vincular a la información que contiene esta celda de acá yo colocaba el signo igual y ya hacía una relación entre la información que se va colocando en esta celda estaba referenciada o vinculada con esta celda de acá ¿se acuerdan de eso? y a la vez ¿deferente absoluta? no estoy hablando de la vinculación ¿verdad? de la vinculación ¿se recuerdan? vinculación y acá tenía digámoslo así la vinculación de o sea poder vincular otra la otra forma ¿verdad? aquí estaba vinculando a esta celda la estoy vinculando la información que tengo en esta celda de acá es decir la característica es que es el mismo es la información se encuentra dentro de la misma hoja y a esta le estoy vinculando la información que se encuentra en otra hoja por eso que le he colocado así de esta forma y lo que yo les le recomendaba era de que ustedes aprendieran la la sintaxis ¿verdad? por ejemplo acá tenemos el autosuma que la hoja se llama autosuma le coloca el símbolo de de interrogación y la ubicación donde se encuentra que en este caso es la J2 ¿se recuerdan de esta parte de la vinculación? ahora si los ya se orientan un poquito mejor muy bien entonces esto hace referencia a a la parte de vinculación luego veíamos digámoslo así si nosotros ya estábamos claro que había un ordenamiento con los datos que ya había un este una secuencia para poder arrastrar los datos si en dado caso no perdíamos el formato sencillamente lo arrastramos ¿verdad? con esta aquí no me va a generar una información lógica pero solo quiero demostrar cómo es el proceso de arrastrar yo podía arrastrar hacia abajo o hacia la derecha ¿verdad? o hacia la izquierda o hacia arriba esto me estaba generando a mí que yo pudiera y luego arrastrar si 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 en su momento yo quería no perder el formato nos apoyábamos con lo que veíamos la sesión del viernes que era el copiar pegar y la información ya lo pegaba como fórmula es decir ya lo pegaba utilizando apoyándome con las diferentes formas de pegar esto estamos hablando referente a la parte de vincular ahora sí se logra comprender un poquito mejor el concepto de vinculación preguntas hasta acá ¿todo bien? luego veíamos lo que ustedes me están mencionando la referencia relativa y la referencia absoluta ¿cuál es la la referencia de referencia relativa y referencia absoluta? ¿qué hace la diferencia entre referencia relativa y referencia absoluta? ¿alguien tiene una idea? referencia relativa no es cuando van bastantes ¿cómo se llama? columnas o agarrados vinculados con eso ok José Mauricio que va con bastantes columnas ¿quién más tiene una una ¿quién tiene una una apreciación de lo que es referencia relativa y referencia absoluta? dice que lamentablemente los que más me colaboran son los que están sin micrófono en el en el en el en el de la referencia relativa es cuando este va variando dependiendo cómo se va moviendo en cada celda y en cambio la referencia absoluta está fija en una sola celda digamos la fórmula por decirlo así perfecto muchas gracias este Luis Montano por tu participación vean la referencia relativa hace que de manera que si yo aquí tengo una 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 ecuación o una fórmula de manera que está vinculada con otra con otra celda al moverme al moverme este hacia la derecha ¿verdad? al moverme hacia la derecha en este caso en esta en esta en esta ubicación de acá se va a mantener la celda ¿sí? se va a mantener la celda por ejemplo acá se va a mantener la celda acá está la celda D6 pero va a ir brincando lo que es la columna por ejemplo acá tengo celda 6 celda D6 perdón como lo movía a la derecha me va a ir quedando E6 F6 G6 y H6 es decir se va moviendo relativamente hacia la derecha la columna ¿por qué? porque me he movido hacia la derecha si yo me muevo hacia abajo si me muevo hacia abajo lo que va a ir variando es la fila miren acá tengo D6 luego D7 D8 D9 y así sucesivamente es decir se mantiene constante la columna de origen se mueve la referencia de fila es decir me muevo hacia la derecha hacia la izquierda lo que va a brincar es la columna me muevo de arriba hacia abajo lo que va a brincar es la fila como decía Luis si en dado caso yo tengo una referencia relativa que lo hacemos con F4 es decir le ponemos un símbolo de dólar antes a la columna y antes a la fila entonces al moverme hacia abajo se mantiene miren el mismo dato D6 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 y si me muevo hacia la derecha se mantiene el mismo dato D6 D6 y D6 ¿se logró ver la simplificación de la referencia absoluta y relativa? ¿se logró ver? muy bien entonces acá lo que estoy tratando es de terminar de cimentar los objetivos ¿verdad? terminar de cimentar los objetivos para que puedan tener claro el concepto luego veíamos una referencia absoluta en fila y una referencia absoluta en columna yo les decía si hay un dato en común al moverme hacia la derecha una referencia absoluta en fila es que solamente le coloque en columna perdón acá arriba lo pueden ver aquí arriba que coloque la referencia solo en la letra antes de la letra mayúscula y una referencia en fila es nada más que yo le coloque la referencia en la parte de la fila entonces esos son los tres tipos de referencias que pueden ver gráficamente lo podemos representar de esta manera es decir miren una referencia relativa queda digamos así como la vinculación y una referencia absoluta ya tiene colocado lo que es la parte de de la parte de los símbolos de dólar antes de cada factor por ejemplo antes de la columna y antes de la fila eso me hace a mí que podamos tener una sintaxis para eso entonces por ejemplo ya sabemos que para convertir una referencia absoluta aplicamos f4 o sencillamente digitamos lo que es el símbolo de dólar y aquí tenemos un ejemplo como crear una relación con la referencia absoluta entonces vamos a ver ahorita de entrarnos un poquito a Excel voy a terminar de me voy a adelantar un poco para poder aprender un poquito de la fórmula yo sé que algunos ya lo manejan pero lo podemos trabajar de manera este me voy a adelantar un poquito para poder comprender mejor lo que es la referencia absoluta y relativa decíamos verdad que la referencia absoluta tenemos los dos símbolos de dólar uno antes de la de la uno antes de la columna y uno antes de la fila la referencia de columna solo le coloco la referencia o el símbolo de dólar en la en la en la columna y la fila pues solamente en el número verdad eso hace una referencia absoluta o los tipos de referencia de su variación lo relativo lo explicábamos hacia la derecha hacia la izquierda se brinca una columna de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba se brinca una una fila luego tenemos la forma las formas de activar las cuatro operaciones básicas dentro de Excel por ejemplo para el caso de sumar sabemos que cada vez que yo le coloco el símbolo igual al inicio de una celda o le coloco el símbolo más estoy activando la celda para poder vincular o comenzar a formular dentro de la celda parece que la vinculación es la misma expresión de una forma para el caso de la suma yo utilizo el símbolo más que me puede encontrar en el teclado en el caso de la resta yo ocupo el guión medio me sirve a mí para poder realizar una operación como lo ven en el caso de la resta la multiplicación nosotros matemáticamente estamos 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 acostumbrados a manejar la letra x en el caso de excel manejamos el el asterisco y el asterisco y en el caso de la división manejamos lo que se llama el slash o la barra verdad o la barra en este caso a mí no me permite porque la barra es un símbolo un carácter especial o sea manejamos esto miren no ocupamos aquel 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 símbolo de una rayita media y dos y dos y dos cero alguno arriba y otro abajo sino que sencillamente ocupamos esta barra que está acá verdad lo que es el slash que le llama esa es la fórmula de utilizar los símbolos en la parte matemática por ejemplo digámoslo así yo puedo utilizar ocho más cinco ocho menos cinco ocho por cinco y ocho entre cinco tengo los símbolos para la parte las operaciones básicas de la matemática se ha comprendido hasta acá preguntas hasta acá todo bien me van siguiendo perfecto me perdonan si si para algunos es bien común esto verdad que ya es bien sencillo y todo lo demás pero hay algunos estudian que pues en su momento desde el momento que me marca que tienen una un nivel principiante tengo que llegar a ese nivel verdad otra situación que yo quiero destacar son los tipos de cálculos que pueden existir dentro de Excel por ejemplo yo puedo realizar un cálculo dentro de Excel como que fuera una calculadora o directamente dentro de la celda realizar el cálculo sin volverlo dinámico por ejemplo si yo quisiera sumar una cantidad a seca verdad por ejemplo 12 más 5 yo tengo un resultado de 17 si lo voy a trasladar para acá de 17 pero si ustedes notan el cálculo lo he hecho directamente en la celda ¿y qué le da ventaja con esto? que esto no me permite a mí volverlo dinámico es decir que si yo tengo si en dado caso me dijeron no mira no era 12 más 5 sino que era 17 más 5 yo tengo que yo realizar el cambio dentro de la celda pero ¿qué pasa? digamos dentro de la celda si una celda es el problema pues no no lo voy a sentir muy dificultoso pero si en dado caso el problema es miles y miles de celdas me va a tocar hacerlo manual y en todo caso voy a perder mucho tiempo hasta se me va a volver demasiado tedioso la otra forma es esto lo que estamos dando cálculos dentro de la celda ¿verdad? la otra fórmula es como ya venimos aprendiendo que son referenciados a la celda o sea lo que venimos trabajando con la vinculación por ejemplo si yo quiero llegar al mismo resultado entonces digamos que yo tengo una tabla donde tengo el valor inicial que es 12 y el valor final que es 5 y yo quiero trabajarlo de tal manera de que lo pueda vincular o lo pueda hacer en base a una referencia de una celda acá lo que hago es lo siguiente con oculo el símbolo igual le doy click a donde tengo el valor inicial y luego le doy click a donde tengo el valor final si ustedes notan ya vamos referenciando o ya vamos vinculando una fórmula en este caso está sumando el valor que se encuentra en la celda K35 más el valor que se encuentra en la celda L35 de tal forma que si yo varío un valor en alguna de las celdas me va a variar el valor dentro de una dentro de la fórmula que yo he creado si me he explicado con esto con esta parte que no deja de ser lo que ya venimos trabajando con la referencia absoluta y la referencia relativa me he explicado preguntas acá todo bien muy bien permítanme eso muy bien permítanme que necesito configurar esto y perfecto continuemos lo otro que vamos a aprender el día de ahora es la función sumar promedio contar números máximos y mínimos estas funciones son las más básicas de excel pero no dejan de utilizarse y muchas veces nos van dando información básica que queremos utilizar para poder este trabajar esta función es por ejemplo la función sumar más que poderla utilizar debemos de comenzar a aprender su sintaxis éstas se activan miren acá donde dice el menú modificar logran ver el menú en su menú modificar lo logran ver si lo logran ver acá podemos encontrar no perdón acá en el menú en el menú en el submenú modificar podemos encontrar las funciones básicas de excel la más la más la más utilizada ¿verdad? donde tenemos suma promedio contar números máximos y mínimos y lo que hay que aprender con esto es la parte de la sintaxis por ejemplo yo acá tengo la función suma al aplicar la verdad la función suma él me va a pedir un rango miren me va a pedir un rango por ejemplo ahorita está él manejando el rango K35 a la K36 si yo quiero trabajar un promedio me lo está pidiendo el rango que voy a trabajar el promedio y ya no es necesario hacer una fórmula que sume y luego divida para poder obtener el promedio igual en una serie de datos me da el valor máximo de este rango o me puede dar el valor mínimo en este rango ¿sí? esa es la forma de poderlas activar también en la en la barra de aquí abajo miren en la barra de aquí abajo voy a leer una serie por ejemplo voy a arrancar con una serie y le voy a poner este dato por ejemplo miren esta serie que está acá al seleccionarla ¿ustedes logran ver la barra de aquí abajo? ¿logan ver la barra de aquí abajo? acá de una forma automática miren me da su promedio me da el reencuento que me está diciendo que cuenta la cantidad de datos que yo estoy analizando y me da la suma si yo quisiera que aquí en la barra me apareciera el valor máximo y el valor mínimo yo sencillamente lo que hago es en la barra de acá le doy clic derecho y vean aquí tengo todas las funciones que yo puedo activar activo la barra mínimo mínimo y perdón el comando mínimo y el comando máximo cuando yo selecciono esta serie de datos miren ahora me aparece el promedio el recuento el valor mínimo el valor máximo y la suma y de esta forma yo puedo configurar mi barra miren yo puedo configurar mi barra a poder seleccionar información que yo quiero incluso recuento de numérico miren que yo puedo ver de una manera resumida dentro de mi barra de mi barra de de estado se logró ver esa herramienta muy bien entonces ahorita hagamos el siguiente ejercicio coloquemos una una serie de datos verdad inventense una serie de datos de unos cinco cinco datos en este caso son siete de siete por ejemplo quince veinticinco treinta y cinco ciento veinticinco y así hasta llegar a siete y denle en clic derecho a la barra y activen el mínimo o las o las o las funciones que ustedes necesitan la suma el mínimo y el máximo el promedio y el reencuento y luego selecciónela y valore y evalúen que puedan verlo les voy a dar un minuto para poder hacer eso y me van validando cuando lo terminen se van validando cuando lo terminen activen esa barra como les digo para que lo puedan ver ¿me validan cuando ya puedan trabajar cuando ya puedan ver los valores en la barra? ¿me validan ya valido que si ya lo puede ya lo voy a trabajar ¿quién más? estimado sería tan amable repetir nuevamente a mí no me quedó muy claro eso lo de los valores en la barra con gusto Juan con gusto ahorita te ayudo mira cuando tú selecciones acá ¿verdad? te aparecen estos valores aquí ¿verdad? pero tú puedes personalizarlo lo que tú quieras ver en esta barra logras ver aquí a la altura del zoom que se maneja el mouse entonces yo a la altura del zoom le doy clic derecho y mira aquí me logra activar esta barra de acá y ya selecciono yo lo que quiero ver ¿lo lograste ver? sí ahora sí ahora sí practiquemos la invalidad cuando ya lo hayas hecho listo ¿quién más ya lo trabajó? ya Marilyn también ya lo trabajó ¿quién más? ¿quién más? muy bien entonces vamos a seguir avanzando ¿verdad? entonces nosotros nos vamos a ir a la a la bueno ¿preguntas hasta acá? ¿todo claro? todo bien perfecto nos vamos a ir a la a la página que se llama autosuma ¿sí? y permítanme voy a trabajar sobre la hoja sobre la pizarra acá en autosuma si ustedes notan yo tengo la tabla bueno aquí tengo tengo la tabla vean tengo la tabla solo le he dejado puro dato ¿verdad? porque ahorita no nos interesa conocer poquito de fórmula porque eso lo vamos a ver allá por el jueves donde tengo el salario mensual de una persona donde tiene un salario de mil doscientos más un bono de cien es variable ¿verdad? según el mes incluso hay un mes que no lo logró y sobre esto este tenemos el ingreso total y una vez obtenido el ingreso total calculamos el AFP y el seguro para lo que es el seguro y el AFP del empleado no del patrón ¿verdad? si no queda el empleado y haciendo la diferencia entre el salario total menos las prestaciones me queda el salario grabable para el tema de la renta ¿sí? para el tema de la renta entonces acá vamos a aprender miren vamos a aprender a utilizar las funciones que ya conocemos pero a lo que quiero ir yo es a que puedan manejar la sintaxis ¿verdad? la sintaxis vean acá lo voy a hacer lo voy a hacer de las dos formas primero lo voy a hacer manual ¿sí? vean cómo lo voy a hacer manual voy a sumar por ejemplo voy a sumar esa columna de acá voy a sumar estos valores que están acá y le voy a poner voy a activar la función suma pero quiero que me ayuden ¿cómo activo la función suma? ¿cómo hago la sintaxis de la función suma? ¿quién me ayuda? de preferencia de la función suma este le pone igual suma paréntesis abre paréntesis muy bien selecciona el el rango activo ok lo puedo hacer de la forma ¿verdad? selecciono esta parte acá y luego cierro paréntesis ¿verdad? correcto muy bien me voy a quedar aquí no le voy a dar enter si ustedes notan cuando yo genero el rango me selecciono una parte azul ¿lo pueden ver? esta parte azul yo lo puedo incrementar o lo puedo reducir miren lo puedo incrementar agarrando una esquinita la parte azul o lo puedo reducir al darle enter también ¿verdad? por ejemplo si le doy le doy F2 acá puedo trabajarlo reduciéndolo o aumentándolo lo voy a trabajar un poquito más abajo permítanme para que me permita agarrarlo de abajo ¿sí? entonces acá lo puedo aumentar miren lo puedo aumentar y ya me va cambiando el rango o lo puedo reducir o sencillamente pues digito el rango o selecciono el rango para poder ver la parte de la azul si yo quiero utilizar la función suma directamente sin estarle escribiendo sencillamente lo que hago es colocar suma y le doy enter en este caso vean en este caso como la celda tiene un mismo formato todos son numérico todos son monedas y como la celda tiene un mismo tipo de estilo de celda es decir un form una una un relleno sencillamente lo que yo puedo hacer para obtener el total de las otras columnas es arrastrarlo hacia la derecha se logró esa parte de la suma la sintaxis y la forma de trabajarlo saquemos el total de esta columna de esta fila por favor y lo arrastramos hacia la derecha y me validan cuando ya lo hayan terminado muy bien ya terminamos uno Luis este Juan ya terminó quien más ya Marín también ya sacó el total ya Luis Montano ya Catherine perfecto avancemos estas son sencillitas verdad son sencillitas pero lo que buscamos es que yo como les digo que comprendan la parte de la parte de la sintaxis ¿cómo hacemos para calcular el promedio por ejemplo de este rango que tengo acá vean de este rango de enero a diciembre yo quiero saber en promedio cuánto ganó mensualmente esa persona en el año ¿cómo lo calculo? ¿cómo calculo el promedio de esta serie de datos? ¿cómo lo hago? ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda a calcular el promedio? sumando la columna dividiéndolo entre 12 muy bien lo que dice Luis es lo siguiente miren lo que dice Luis es lo siguiente me voy a poner paréntesis para un poquito más de orden vean vean acá estoy sumando todas las columnas ¿verdad? de esta forma luego entre 12 me da este promedio o también puede ser como dijo como me imagino que tú te lo estás imaginando que es sumar ocupar la función suma ¿verdad? y luego entre 12 ¿así era tu respuesta Luis? sí correcto perfecto muy bien si ustedes notan Excel tiene como dos o tres formas de resolver las situaciones bueno este al igual que las matemáticas ¿verdad? pero ¿cuál sería la tercera alternativa para poder calcular el promedio y que hasta cierto punto se vuelve un poquito más eficiente? ¿cuál sería la tercera alternativa? perdón podría usar la función de promedio ¿me podrías explicar cómo? pone signo bueno de igual pone promedio perfecto y luego elige el número de arriba y se arrastra la celda el rango ¿verdad? el rango ok ¿y luego? la enter solamente eso ¿verdad? no lo he dividido entre la cantidad de datos ¿verdad? no llegamos al mismo resultado ¿sí o no? ¿cuál de las tres formas lo vieron más fácil? ¿cuál de las tres formas se ve más fácil o se calcula más rápido? ¿cuál de las tres formas? perdón utilizando esta de promedio utilizando esta de promedio ¿verdad? esto más que todo cuando vengan ustedes a digamos que si lo hiciéramos de esta forma o de esta forma imagínense una tabla de cinco mil datos pues entonces trabajemos ahorita la función promedio si ustedes lo quieren hacer con una sintaxis digamos digital directamente el teclado nada más es igual promedio abren paréntesis y colocan el rango o si no sencillamente de aquí miren le dan en su menú modificar comando autosuma y buscan la herramienta promedio selecciona el rango tener cuidado no seleccionar el total ¿verdad? y le doy ¿sí? realícelo y lo validen ya terminamos ¿quién más? muy bien ahora vamos con contar números miren contar números nos va a servir a nosotros para poder saber cuántos datos estoy analizando en una serie que yo he seleccionado o que hemos seleccionado muchas veces esa cantidad me sirve a mí por ejemplo me puede servir a mí imagínense algo que yo tuviera que hacer una tabla de posiciones partidos jugados partidos ganados ¿verdad? partidos empatados partidos perdidos entonces yo quisiera saber cuántos partidos ha jugado un equipo entonces digamos que cada uno de estos ¿verdad? cada uno de estos datos solo estoy suponiendo cada uno de estos datos o digamos que tuviera acá ¿verdad? el resultado uno a cero dos a cero como que fuera la selecta todos los ceros son de la selecta ¿verdad? tres a uno cuatro a cuatro a uno ¿verdad? ven aquí tengo problemas porque me lo reconoce como año lo pongo como texto entonces cuatro a uno cinco a uno ¿verdad? los resultados de la selecta de bueno hay que diferenciar la selecta de playa con la selecta de fútbol once ¿verdad? entonces acá yo podría apoyarme con la función contar números porque cada porque cada serie representa un partido jugado entonces por eso a veces es importante digámoslo así poder aprender esta fórmula yo le doy contar y selecciono este rango de aquí hasta acá y me está contando que ahorita les explico por qué porque me está perdón aquí le voy a poner me voy a apoyar con esto si me voy a apoyar con una fórmula ¿verdad? si esto es distinto a esto me pone uno si no me pone cero y lo voy a poner acá ¿por qué lo voy a ¿por qué me estaba dando error? ya se lo voy a explicar por qué y ahora sí miren yo tengo cinco partidos jugados ¿por qué me estaba dando error? porque la función contar sumas contar números como lo dice la palabra ¿sí? como lo dice la palabra ¿por qué me da un error? cuenta que ¿por qué me da un error? porque la función contar números ¿qué cuenta? la función contar números cuenta los bueno las celdas que está este seleccionando muy bien pero lea literalmente lo que dice la palabra lo que dice la función contar números entonces ¿qué va a contar? números números ¿verdad? me está diciendo mira la función contar números te va a contar la cantidad de celdas que tienen un número dentro de esa celda y este dato que yo tengo acá ¿qué es? ¿es un número? ¿es un texto? ¿o es un dato? ¿qué es este dato que yo tenía aquí? por eso pero esta esta es una celda ¿verdad? pero el dato que está dentro de la celda ¿qué es? un número un dato o sea de este tipo de este tipo de datos ¿qué es? un número un dato un texto o ¿qué tipo de datos es? en formato texto lo tiene acá lo tengo en formato texto ¿verdad? pero es el momento que yo digito miren uno guión cero lo que estoy digitando es un texto por eso que cuando yo le puse la función contar números acá no me lo identificó porque está tomando un valor un valor de texto entonces lo que cuenta la función contar números es la cantidad de celda que tienen un valor numérico dentro del rango que yo estoy seleccionando ¿se logra ver la diferencia? ¿se logra ver la apreciación para qué sirve la función contar números? o sea que en este caso solo ha tocado a la izquierda así es por eso yo lo moví a la derecha lo moví hacia la derecha no me exigieron no me exigieron una fórmula que ahorita no se preocupen por eso que lo van a ver más adelante para que me dieran un valor numérico o me dieran un dato numérico ¿verdad? aunque lo tenga del tipo general ahora sí ya reconoce que aquí hay un número aquí hay un número aquí hay un número miren si yo quito este número solo me deja cuatro porque él no reconoce los valores en blanco ni reconoce esto miren no reconoce que hayan texto o que haya palabras solo reconoce que hayan datos numéricos entonces vamos a utilizar la función contar números yo acá bueno y esta es una aplicación de la función contar números ¿verdad? le voy a dar clic acá en contar números selecciono el rango que tengo acá y le doy enter o sea selecciono los 12 meses ¿verdad? me está diciendo que yo tengo 12 celdas donde en cada celda existe un valor numérico ¿lo dieron ver la sintaxis de la función contar? perfecto trabajemos esa función ahorita ya sea de manera manual o con la función o la herramienta trabajémosla 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 las que está ¿verdad? 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 Gracias. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a encontrar el valor máximo. Miren, el valor máximo, como lo dice la palabra, es, digamos, el rango que yo, el valor máximo que tengo dentro del rango, ¿sí? Y, digamos, de una forma, por simple inspección, yo puedo ver que el valor máximo es 1,268.50, que es lo que, lo más que ha ganado esa persona en el mes, considerando que ya las descuentos de las prestaciones laborales, ¿verdad? Entonces, sencillamente le doy max, vean, la sintaxis es max, solamente corrijo el rango, vean, no quiero considerar el total, ¿verdad? Le doy enter y luego le doy min. Solo corrijo el rango. Sí, permítame, corrijo el rango y le doy y 17 y le doy enter. Ya tengo el menor valor y el mayor valor. ¿Se logró ver esa parte? Trabajemos estos cuatro datos o trabajemos estos últimos dos si les hacía falta y nos vamos al último ejercicio. Muy bien, gracias, Catherine, ¿quién más? Trabajemos Mani, ¿quién más? Perfecto, muy bien, voy a aprovechar a pasar lista ahorita para poder validar su asistencia. Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Gracias. Claudia Marixa Rivas Burgos. Aquí la puedo ver. Luego, Cristian Yuliza, por aquí la había visto, acá está. David Josué Alfaro Arévalo. Gracias, Ingrid Beatriz Rivas Páez. Acá la veo. Jennifer Marina Romero Serrano. También ahí la veo. José Mauricio Hernández. Presente. Gracias. José Daniel Batre Villanueva. No lo tenemos, ¿verdad? Juan José Villanueva Ramos. Presente. Gracias. Caterin Gabriela López. Presente. Gracias, Caterin. Luis Alfredo Montano. Presente. Gracias. Osmani Josué Calderón. Presente. Gracias. Perdón, Osmani y era Marilín Guadalupe Rodríguez Agustín. Presente. Gracias, Marilín. Ya te vi por ahí los colochitos. Rocía Mileno Merino. Presente. Gracias. Roxana Beatriz de Fuentes Camila. Roxana. Ya la vi. Presente. Gracias. Gracias. Roxana Elizabeth Chacón. Gracias. Silvia Patricia Osorio Polanco. Presente. Gracias. Y Wendy Medalia Cano Salguero, ¿verdad? Acá estamos. Perfecto. Solo logren comunicarse con Juan Daniel, por favor. Muy bien. Entonces, miren, en resumen, estas funciones son bien sencillas, ¿sí? Son sumamente sencillas. Es lo básico que hemos de aprender cuando estamos manejando Excel. Lo que yo quiero que ustedes vayan tomando en cuenta, por favor, jovencitos y jovencitas, es que ya vayan memorizándose la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis, como les decía, para la función promedio, para la función suma, para contar números, podemos comprender que esa ecuación o esa fórmula, perdón, me permite a mí sumar celdas que tengan valores numéricos dentro de un rango, ¿verdad? Luego el valor máximo, el valor mínimo, luego hablamos de vincular, ¿verdad? Vincular datos, ya sea en una misma hoja o en una hoja diferente, ¿sí? Aprendan su sintaxis, eso les va a salvar mucho la vida y les va a ayudar a poder ser un poquito más eficientes y sobre todo, para mí, les va a ayudar a que ustedes ya vayan comprendiendo las formas de darle instrucciones a Excel cuando ya vayan llegando a un nivel intermedio, ya no se diga a un nivel avanzado, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar este ejercicio, miren, donde yo tengo esta tabla, ¿sí? Tengo esta tabla y vamos a aplicar la referencia relativa y la referencia absoluta. Bueno, acá le vamos a agregar, miren, le vamos a agregar estas columnas, miren, le vamos a agregar estos campos, perdón. Le voy a agregar el promedio. Agréguenle esto, por favor, y me validan cuando ya lo tengan. Promedio, contar números, valor máximo y valor mínimo. Lo pasan a un tipo de dato monedado o contable y cuando ya tengan esta, cuando ya han copiado esta, si no lo saben hacer, me pregunten, yo con gusto les explico, pero si no, cuando ya han copiado esto, me avisan. Me validan cuando ya lo tengan. Muy bien, Juan, Osmani, uno más y avanzamos, ok, uno más. Uno más, Luis. Perfecto, vean. Acá ustedes tienen la fórmula, miren, digamos que la fórmula es la que uno utiliza en la mente o la que uno utiliza al momento de estar haciendo los cálculos. La venta por producto, me dice, miren, la venta por producto, usted va a multiplicar el precio unitario por la cantidad vendida. Y el porcentaje de venta por producto, usted va a multiplicar, va a dividir la venta por producto, o sea, el valor que encuentra acá entre la venta total, o sea, la sumatoria que va a encontrar en este total que está aquí. Analicemos la primera, la primera, analicemos la primera, la primera ecuación que hemos hecho, la primera ecuación que hemos hecho, que esto digamos que es a un nivel de papel, ¿verdad? Lo tenemos en la papel o lo tenemos en la mente. Les pregunto yo, esta ecuación que está acá, es igual para esta, para esta, para esta, para esta, para esta celda que está acá, o la celda subsiguiente es igual, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Es igual, perfecto. Entonces, yo puedo generar la primera fórmula acá, ¿verdad? En esta celda de acá, y luego para reproducir en la siguiente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Solo la arrastra. Pero si la arrastra, ¿qué va a ocurrir? Se va a dar el formato. Se va a perder el formato. Entonces, la segunda opción, ¿cuál sería? Pegar como... Pegar con valores. Pegar con fórmula. Vean que les estoy poniendo... Perdón, Juan. Sí, pegar con fórmula. Pegar con fórmula, ¿verdad? Vean que les estoy poniendo lenguaje técnico a ustedes, y les estoy tratando de sacar el tradicionalismo de ocupar Excel, porque todos dicen, arrastrenlo. Pero miren, a mí como jefe, si me llegan con una tabla así, yo les voy a decir en la reunión, vaya, miren, para la próxima, me corrigen ese formato, porque probablemente esto lo va a hacer un cliente. Miren, yo no tuve un problema, porque fui a dar una asesoría, y el dueño de la empresa, cuando me iba a firmar la oferta, me dijo, mirá, me dijo, este es un indicio de una chambonada, me dijo. ¿Qué dinero? ¿Cuál es una chambonada? Me están imprimiendo la hoja en un lado acá, y cuando imprimir en el siguiente lado, me sale el revés, miren. O sea, se tiene que ver de que yo le puse aquí y se ayuane. Yo le dije, ingeniero, lo siento mucho, y que piense que lo mandé imprimir y no me fijé que me lo vea. O sea, mentira, me había impreso así. Y yo le dije, vaya cosa, o sea, cositas así me pueden botar a veces en un negocio. O en el caso de nosotros, nos puede dar una imagen. Entonces, por eso que yo quiero que ustedes vengan y digan, miren, si la tabla está con ese formato, respetemos el formato. Y ahora ustedes ya saben, ¿verdad? Le doy copiar, selecciono el rango, y vean, le busco esta función, porque ahí lo que me va a hacer es pegar la fórmula, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Entonces, ustedes tómenlo como una recomendación mía, no lo tomen como una norma o una regla, tómenlo como una recomendación. Pero así, en confianza, ¿verdad? Hay gente que es bien clavada, ¿sí? Hay gente que es bien delicada. Y les puede generar problemas, más que todo, si esto lo llega a ver a un cliente. Ahora, el porcentaje de la venta por producto es la relación que existe en el valor que encontré acá, entre la sumatoria que voy a encontrar de la suma de todas las ventas por producto. ¿Cómo obtengo ese total acá cuando ya he calculado la fórmula? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo ese valor de acá una vez yo tenga valores aquí? Sumando. Sumando, perfectamente. Una sumatoria sencilla como ya lo ocupamos con la suma. Ahora les pregunto lo siguiente, escúchenme bien, les pregunto lo siguiente. Dice, por ejemplo, si yo tuviera aquí 25 mil, ¿verdad? Solo por darme un dato, 25 mil, y aquí hubiera un millón doscientos cincuenta mil. Esa fuera la venta total, ¿verdad? Imagínense que aquí tuviera datos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá, verdad? Tendría que hacer esto, entre esto. ¿Sí o no? Esto es lo que me está diciendo la fórmula, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se comprende? Eso es lo que me está diciendo la fórmula, ¿verdad? Acá yo ya lo tengo en formato porcentaje. Creo que igual les va a aparecer a ustedes igual. Pero en todo caso, recuerden, cuando trabajamos datos porcentaje, primero lo traslado a porcentaje y luego escribo la información. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. De esta fórmula, para las siguientes celdas, ¿cuál es un dato en común para las siguientes celdas? ¿Cuál le va a ser el dato en común? El total. La venta total, ¿verdad? Muy bien. Para que no me dé error y que la venta total sea igual para las diferentes celdas, ¿qué es lo que voy a hacer? Ponerlo a valor absoluto. Ponerlo como valor absoluto. Entonces, acá ustedes van a poner y decir, este F17, le doy F4, le doy Enter y vean nuevamente cómo hago para solucionar y generar la fórmula en las siguientes celdas. ¿Cómo hago? Lo iba a copiar y luego FFX. Perfecto, Roxanita, te felicito. Perfecto, ¿verdad? Porque si yo lo arrastro, vean, se pierde el formato, ¿verdad? Se pierde el formato. Perfecto. Entonces, para no complicarme la vida, para no complicarme la vida, mira este viejo que jode con eso, su formato. Todo sencillamente lo que hacemos, yo voy a generar tablas sin formato, lo pongo en blanco. Pero a medida que ustedes van aprendiendo Excel, le van poniendo los colores bonitos. Ya en una de las sesiones, vamos a aprender a ponerle formato a las tablas. Ya se le va a ver más bonito. Y vamos a hacer como una mini tabla dinámica. Muy bien, ¿se comprende el ejercicio? ¿Se comprendió? Muy bien, entonces, este ejercicio le queda voluntario. Ustedes cuando lo terminen, o sea, al nivel que ustedes están ahorita acá, este ejercicio lo tendrían que resolver no más de un minuto, al nivel que están ya, o al nivel que lo he llegado. Mañana, mañana, ya voy a comenzar a exigirles un poquito más. Mañana ya van a comenzar a, el hámster que tenemos aquí, ¿verdad? Va a comenzar a hacer ejercicio. Va a comenzar a correr. Porque ya vamos a ver formatos condicionales. Ya vamos a ver referencias para poder crear tablas, que son, como les digo, las mini tablas. Y ya lo que voy a hacer, me va a exigir a mí comenzar a pensar ya de una manera no mecanizada. Por eso que yo estoy insistiendo. Bueno, mire, ya no solo arrastre, porque eso está pensando usted de manera mecanizada. Si para usted presentar una tabla de este tipo, así, donde usted arrastra y aquí pierde el formato y aquí está esta forma, para mí, como mínimo, yo estoy diciendo esa persona es chambón para trabajar. Así, como mínimo. Y estoy casi totalmente seguro que si usted es normal esto y yo voy al cuarto de su casa, lo voy a encontrar desordenado. Y perdón que me meto en la vida privada, ¿verdad? Pero solo un ejemplo peyorativo, ¿verdad? Pero a veces esa imagen cuesta quitárnosla. Cuesta quitárnoslas ante un jefe, ante un cliente. Entonces, no pierdan la oportunidad de siempre dar una buena imagen de elegancia. Elegancia no implica lo más caro siempre, sino que implica ser lo adecuado o vestirnos de una manera, perdón, a realizar las cosas de una manera atractiva, ¿verdad? De manera atractiva. Muy bien. Espero que sea comprendido el ejercicio. Trabájenlo. Mandan su imagen. Y pues esto sería todo por hoy. Terminan de trabajar esto, ¿verdad? Sacan el promedio, el contar número, valor máximo, valor mínimo, respetando los valores, De los datos. Y aquí estamos trabajando datos, moneda o contables. Estos deben de ser monedas, y monedas, monedas. Y este debe ser un dato numérico. Así como está acá, miren. Dólares, dato numérico, dólares, dólares. ¿Por qué? Porque este me refleja cantidad, no me refleja número, no me refleja moneda. Y me mandan la imagen. ¿Me he explicado preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Yo no le entendí el porcentaje, disculpen. ¿El porcentaje? ¿Quién me habla? Catherine. Catherine, Catherine. El porcentaje, te voy a poner un dato aquí cualquiera, mira, 123, y lo voy a multiplicar por 1.5, para que tengamos datos. Lo voy a poner como fórmula. Vaya, digamos que aquí calculaste esto, con esta fórmula de aquí, ¿verdad? ¿Eso sí está claro? Sí, eso sí. Vaya, perfecto. Entonces acá, para sacar el total de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar. Sumar, sencillamente sumar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Mira, el porcentaje es la relación que existe entre la venta por producto, entre la venta total. O sea, un porcentaje lo que te indica a ti es, ¿qué fracción de la venta total representa estos 123 de mil dólares? Estos 123 de estos 13 mil. Sencillamente calcula, bueno, primero lo pasas a porcentaje, ¿verdad? La seleccionas, le pones porcentaje, aunque aquí ya está, pero te hago el ejercicio nada más. Le doy igual, divido 123 entre 13 mil. ¿Qué quiere decir ese dato? Que estos 123 mil representa el punto 88 por ciento de toda esta venta de acá. ¿Estamos claros hasta ahí, Caterina? Sí, hoy sí, gracias. Perfecto. Entonces aquí solo considera que cuando vaya a reproducir la fórmula, ¿qué tienes que considerar, Caterina? ¿Qué tengo que considerar? Lo del porcentaje. No, cuando vaya a reproducir esta fórmula, ¿verdad? En la fórmula que creas, ¿qué es lo que debes de considerar? ¿Quién le ayuda para que nos vayamos rápido? Lo mismo que se repite el total. Digamos que también. Con lo, con la venta del producto. La venta del producto con el total. Ajá, pero tienes que poner referencia absoluta, este dato de aquí, este dato de acá, ¿verdad? Ajá, me explico por qué, porque siempre va a ser este entre este, ¿verdad? Este entre este, y así sucesivamente. Entonces, para que puedas tener esa lógica, le pones absoluto al dato de aquí. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, más o menos, no, no, le digo sí para que nos vayamos o qué. No, sí, sí, sí. Vaya, perfecto. Si no, pues cualquier cosa, estamos por las consultas. Bueno, pues, pasen una feliz tarde, y nos espera el día de mañana, ya con formatos condicionales, que sí, vamos a quemar un poquito el cerebro. Pasen una feliz tarde, y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes.